La verdad que debía esta visita, creo que estuve en todas las provincias en estos primeros seis meses, ya le decía a Lucía que me faltaba visitar a los catamarquenios y aquí estamos, anunciando obras, inaugurando este puente tan importante para Valle Chico y muy contentos porque la obra pública tiene que ser esto, tiene que ser sinónimo de alegría, sinónimo de concreción de sueños. ¿Cómo es la relación política en este momento con Catamarca? ¿Cuál es la relación con la gobernadora? ¿Cómo la definiría? De madurez y de gobernabilidad precisamente, creo que en la Argentina también estamos aprendiendo a convivir aquellos que tenemos distintas afiliaciones partidarias de otra manera y es lo que de alguna manera nos exige la gente, la gente permanentemente nos pide que trabajemos juntos, que pongamos diferencias y que trabajemos cada vez más en nuestras coincidencias que son en general mucho más de lo que uno crea a simple vista. ¿Cómo toman los pedidos de recursos de amparo por parte del Frente Cívico y Social con respecto al tema de tarifas? Bueno, hemos avanzado mucho también trabajando y discutiendo y dialogando con los gobernadores y con muchos intendentes respecto al tema tarifario. Todos son conscientes de que algo había que hacer, que la Argentina se estaba quedando sin energía. Después de una primera política tarifaria y de hablar con los gobernadores, que son los que están más cerca de la trinchera, más cerca de la realidad y del conocimiento de lo que pasa, pusimos un techo al crecimiento de las tarifas en gas y también estamos trabajando con los gobernadores respecto a la ampliación de la tarifa social, que es muy importante en electricidad y en gas, y en ver alguna solución específica para las pymes, sobre todo, que son las grandes demandantes de empleo y que en algunos casos este incremento tarifario las pueda afectar. Hablado con el gobernador Schiaretti en Córdoba, los dos, el gobierno nacional y el gobierno provincial, entendió durante la campaña y sigue entendiendo que era una elección estrictamente municipal. Ni el presidente ni el gobernador participaron de la campaña y ahora lo que nos queda es trabajar con el nuevo intendente como lo hubiéramos hecho si ganaba el intendente de Cambiemos. De la misma forma porque, como dijimos acá y como coincidimos con la gobernadora, los problemas de la gente no tienen color político, son problemas que tenemos que solucionar porque la ciudadanía nos votó para eso, para solucionar problemas.